Tú no necesitas tener a Dios, tú no necesitas dinero para ser feliz, tú no necesitas tener abundancia para ser feliz, solamente necesitas tener al Dios Todopoderoso, tu hogar, tu familia, tener lo que tú necesitas. Sí, Señor, dame gozo, papá. Venga sanando el alma. Aleluya. Para Dios date gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Un gozo que no se apaga. La prueba te sabe en la miel. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos. Se limpian los aires en esta hora. Cancelamos todo el plan del enemigo en el nombre poderoso de Yeshua. Y activamos la gloria del Eterno. Activamos la gloria del Eterno. Aleluya. Señor. El mundo no me lo dio. Dios mío. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú vives. Pon confía que el Señor te abrirá camino a tu favor. Solo camino. Venga acá, Cati. Después que estabas no prendías. Te perdiste el coro. Dios mío. Te perdiste el coro, Cati. ¿Por qué viniste ahora, Señor? Aleluya. Juego. Juego. Estabas no encendidas aquí con un merengue dominical. ¿Con quién? Ah, ¿tú lo viste? Ah, bueno, pues está bien. ¿Con quién? Con un merengue ahí desde la bandera dominicana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendí o sí, no, no. De las canciones suyas. Bendí o sí, no, no. Bendito Dios, bendito Dios. De las suyas. De las suyas. ¿Eh? De las suyas. ¿Cómo, Cati? De las canciones suyas. No, de una canción, un merenguero de allá de República Dominicana. Que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ah. Aleluya. Bendito sea el nombre del claro. ¿Y quién me lo dio? ¡Papá! Dios mío. No necesitamos más. Papá me lo dio ese gozo. ¿Sabe lo aburrido amargada que vivía yo? Aún estando adentro porque no tenía liberación. Pero cuando tú pasas de muerte a vida, eres libre. La palabra te hace verdaderamente libre. Si tú tienes la palabra. Oye, tú, déjame un poquito. No voy a abusar. Si tú tienes la palabra y todavía te falta libertad, ven sanando el alma. Para que tú recibas los verdaderos códigos, bendito Dios. Porque todo el que tiene a Dios, aleluya, y tiene la palabra, es verdaderamente libre. Y déjame decirte que dice la palabra, estar siempre, ¿qué? Gozoso. Siempre. No dije mañana ni pasado. Siempre hay que estar gozoso. El que está, bendito Dios, aleluya, triste, amargado, necesita liberación. Necesita un encuentro con el eterno. Necesita venir a sanando el alma. Necesita, bendito Dios, cambiar su lamento en baile. Porque todo el que tiene a Dios. Ah, pero yo no te digo que todo va a ser color de rosa. Que no va a tener pruebas. Sí, van a venir pruebas. Van a venir batallas. Pero todo te va a saber a miel. Bendito sea el nombre del Señor. Todo, bendito Dios, aleluya. Tú lo vas, aleluya, a entender en otro nivel, en otro, en otra, con otra mente. Tú lo vas a entender. Porque el Señor dice en su palabra, tú me amas. Si tú me amas, oye, bendito Dios, ve. Ayer, Sheila, si tú me amas, todo lo que te está pasando es para ayudarte a bien. Oh, gloria a Dios. Todo lo que viene a tu vida, si tú no puedes, puerta abierta. Si tú, bendito Dios, no, no. Aleluya, no, no, no te rebalaste. No hiciste un bache. Todo lo que te viene a tu vida, si tú me amas, es para bien. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Así que, gózate en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si aprovechen, pastora, que aprovechen y que entren a Wingo. Y que compren el pasaje, que compren nada más de una mochila, como el del esmord. Y ya adelante, si quieren cambiar o quieren comprar maleta, la compren. Claro. La reserva, porque ya es la próxima semana. Bendito Dios, así mismo, ya es la próxima semana, ya es el otro fin de semana. Aleluya, vamos a estar tres días. Yerica, adiós. Todas las que quieran ir, aprovechen, compren su boleto. Mira, a doscientos y pico de dólares está ese vuelo. A doscientos y pico de dólares para que una mochila venga. Que aquí, bendito Dios, hay mucha gloria. Bendito Dios, usted se va ahí con una maleta. Y si después que usted esté aquí, se compró una maleta a cincuenta o sesenta dólares para que se vaya lleno de gloria por dentro y por fuera. Aleluya, porque aquí hay muchas bendiciones en Colombia. Son a treinta y siete dólares. Oye eso. Oye eso. Señores, arranquen para Colombia para Sanando el alma. No este fin de semana que viene, el otro que viene ya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hemos estado, bendito Dios, tendiendo esta actividad. Aleluya. Porque damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señores, para tú ser feliz, tú no necesitas dinero. Para tú ser feliz, tú no necesitas riqueza. Bendito Dios. Es como dicen los sabios. Hay mucha gente que lo tienen todo y son más infeliz que los que venden plátano allá afuera. Porque no tienen paz en su alma. No tienen una tranquilidad. No tienen un gozo. Y hay muchos, bendito sea el nombre del Señor, que no tienen nada y son más felices que todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelve y te digo, aleluya. Tu felicidad no depende de algo terrenal. Tu felicidad depende del eterno. Aleluya. Tu tener, aleluya, esa plenitud en tu alma, en tu corazón. Y saber que lo que tú estás haciendo en esta tierra, aleluya, es el propósito. Y agradando a Dios con todo lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Necesita tener un encuentro y conocer los diseños y los planes de tu vida. Katy, yo no te había dicho. Es que hay cosas. Es que hay cosas. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si Oceania Tativa, Débora, el pastor, aleluya, que van a estar. Bendito sea el nombre del Señor. Un ratico con nosotros. Alabado Dios. Hábleme, mi gente. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, entonces, yo voy a estar personal, aleluya, trabajando en el árbol de la vida a las personas que vengan para sanando el alma. Ahora, bendito Dios, no digas que tú tirando, pedralo, loco. No, Katy, no. Con esta tú te vas a tirar el pedralo. Tú te vas a imprestir ahora. Eso no digas, digas, digas. Ay, mamá, te estoy diciendo que esto viene peligroso. Yo me iba a estar asustada. Señores, es que cuando uno se mete a cudriñar los secretos y los códigos del eterno, mientras la vasija se expande, más tú recibes. Bendito sea el nombre del Señor. Y mi vasija, para la gloria de Dios, pues yo no estoy aquí en Colombia, ni que jugando al topado. Usted me ve que yo me tiro una foto y qué sé yo qué, bendito Dios, pero me tiro una foto, salgo de solo y los hijos míos saben aquí. Me encuevo de una vez como él y en la cueva. Aleluya. Aquí, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estoy expandiendo mi vasija, llenándome de la gloria del eterno. Aleluya. Para dar, para bendecir, porque nosotros somos vasija del eterno. Vasija del eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Que es una vasija, bendito Dios, la vasija de Dios. Aleluya. Recibe luz, pero da luz. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú eres una vasija, bendito Dios, y tienes un ego egoísta y no te gusta dar, no te gusta bendecir a otro, tú no tienes a Dios. Es una vasija que va a tener un límite y ya Dios no te va a dar, bendito Dios. Pero cuando tú te pones la mano del eterno, Dios te da y te sigue dando y te sigue dando porque tú te vacías con los hijos. Aleluya. Tú te vacías con el que necesitas. Tú te vacías. Aleluya. Y ayuda. Bendito Dios. Te entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto viene poderoso. Esto viene poderoso. Y Dios va a bendecir a los que hagan el sacrificio. Aleluya. Tú vas a entender verdaderamente que la gloria de Dios va, aleluya, a evolucionar tu alma. Viene algo poderoso de parte del Señor para tu vida. Así que no te quede, no te quede. Bendito sea el nombre del Señor. Si estás ahí Oceanía, háblame el pastor, Michelle, Débora. Bendito sea el nombre del Señor para conectarlo en Instagram. El problema Oceanía está en una cena ahora mismo. Dios mío, padre. Más adelante se va a tratar de conectar. Pero podemos, a las personas que están ahí, vamos a compartir este live para que más personas reciban. Y te vamos a hablar en el día de hoy. Déjame enviárselo al pastor nuevamente, a Débora. Para que, a ver si puede. Hace un momentito estábamos hablando. Para que se conecten. Bendito sea el nombre del Señor. Para ganar tiempo, porque ya después que uno entra en la prédica, no quiero tener interrupciones. Aleluya, bendito Dios. Pero esto viene poderoso. Vos me confía en lo que se activa en esta gente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Este sanando el alma, bendito Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Va a ser extraordinario para la gloria de Dios. Oye, no hemos entrado en este sanando y ya estamos planeando el otro. Porque es que, señores, lo que la persona recibe ahí en esa actividad, en ese encuentro de tres días. Aleluya. Son imparticiones tan fuertes que no se pueden dar en una congregación. Son imparticiones tan poderosas que no se pueden dar en un púlpito de dos horas, a lo máximo dos horas. Aleluya. Ahí vamos a estar tres días sin salir y son tres imparticiones en el día. Oh, gloria a Dios. Cosas profundas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí vamos a hacer una guerra fuerte también. Oh, gloria a Dios. De domingo para lunes. Bendito sea el nombre de Dios. Porque son, aleluya, sábado, domingo y lunes festivo. Que, aleluya. Lunes festivo aquí en Colombia. Señores, mi gente de Colombia, actívense. Haga todo lo posible. Hable conmigo. Comuníquese, pero no sé qué de ver. Si Henry, mi gente de Montería, de Turbo, de Apaltados, a él, tírame. Por favor, bendito sea el nombre del Señor. No se pierdan la gloria extraordinaria. Aleluya. Que va a pasar en esos tres días. Gente de Barranquilla, de Cali, de Cartagena. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos para adelante. La gente de Turbo. Mi gente de Turbo. Mi gente del Chocón. Que está ahí metida. Mi gente del Chocón. Oh, gloria. La gente del Chocón no se puede dejar ganar. Yo tengo dos o tres hijos míos aquí del Chocón. Aleluya. Metan a su gente. Bendito sea el nombre del Señor. Porque viene una gloria poderosa. Viene una gloria poderosa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No se la deje perder de nada ni de nadie. Que nadie te cuente. Aleluya. Va a seguir como un zambá sufriendo. Aguantando golpe. Aguantando sufrimiento. Aguantando ataque. Bendito Dios. Muchas de las enfermedades. Que muchas de las personas tienen. Es porque no tienen liberación en su alma. Ay, bendito Dios. Aleluya. Hay almas que están tan cargadas. Hay almas. Bendito sea el nombre del Señor. Que están ya saturadas de tantas cosas. Que se enferman del hígado. De la presión. Dolor de cabeza. Los riñones. Es una cosa fuerte. Entonces. Aleluya. Al tú recibir liberación. Al tú recibir sanidad. Tu cuerpo se sana. Tu cuerpo recibe liberación. Bendito Dios. Porque Aleluya. Es tu alma. Que hay un choque. Con el alma y el cuerpo. Y por eso está teniendo esa lucha. Y Dios quiere sanarte también. De muchas enfermedades. Brujerías. Que te han enviado. Que ha pisado. Maldiciones. Que han declarado. Ni en contra tuya. Y hay que romperla. Pero necesitas. Aleluya. Personas de alto nivel. Personas con luz. Para deshacer esas obras de la tiniebla. Porque sola. O solo. No vas a crecer. No vas a avanzar. Y quien bendito Dios. Aleluya. Te puede amar más que tú mismo. O que tú misma. Tú te tienes que amar por encima de todo. Para tú poder amar a otro. Tienes que amarte tú primero. Tienes que disponerte tú primero. Amarte. Para poder ayudar y bendecir a todo el que te rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita. Aleluya. Alguien que entienda. Se necesita un guerrero. Una guerrera. De parte de Dios. Se necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que quiera. Bendito Dios. Un cambio en su vida. Se necesita. Hombres y mujeres. Aleluya. Que digan. Yo quiero ser transformada. Yo quiero ser cambiada. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero bendito Dios crecer y avanzar en el nombre de Yeshua. Ve dile a alguien que llame el pastor Michel y a Débora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No es que está en una iglesia. Alabado Dios. Vamos a estar leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra en el Salmo 30. El Salmo 30. María Paulino. Bendiciones para ti y toda tu familia. Bendito sea el nombre del Señor. Mi gente de la Puerta de la Hermosa. Muchas bendiciones. Aleluya. Que el Eterno. Bendito Dios. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Aleluya. Sobre cada uno de nosotros. Y nos dé paz. Nos dé chalón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces mi gente. Actívese. Oh, gloria a Dios. María Paulino. Coge para Colombia. Que aquí tú tienes una casa. Venga. Gozate. Aleluya. Para sanando el alma. Gladys. Vuelvete loca. Vuelvete bendito Dios. Cuatro días. Cinco días. Ven. Ven. Aleluya. Venga manita. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. No te dejes robar esa bendición. Yo estoy. Aleluya. Llorando por todavía. Dos o tres de Nueva York. Que yo sé que se van a volver locos. Esa. 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 Dios mío. Santa de Nueva York. Sacúdete. Oh, gloria. Esa es el nombre del Señor. Aleluya. Que nadie te cuente. Mire, señores. No son. Aleluya. A veces van a un congreso. A una actividad. Escuchar predicadores. Ah, recibí una palabra. Pero, bendito Dios. Es difícil. Personas que trabajan con liberación, señores. Es, bendito Dios. Es difícil que usted encuentre un encuentro. Oh, gloria a Dios. Que trabaje tu alma. Aleluya. Oiga, ¿cómo se llama ese encuentro? Sanando el alma. Es tu alma, bendito Dios. Por eso es que el Señor dice, el alma que pecará, esa morirá. Nosotros no estamos trabajando con el cuerpo, como otros predicadores, que te entusiasman y te elevan por horas. No. Nosotros estamos trabajando con tu alma, para que tu alma sea regenerada. Para que tu alma sea cambiada. Para que tu alma suba al nivel que el Padre quiere. Para que tu alma, bendito Dios, cumpla con el propósito por el cual vino aquí a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entiende que no es cualquier fan que se te va a dar. Entiende. Bendito sea el nombre del Señor. Que algo poderoso que Dios va a hacer en sus vidas. Rúzbe. Es algo poderoso que Dios va a hacer. Saray. Bendito sea el nombre del Señor. Nelcy, bendito Dios, aleluya. Ya casi está aquí. Oh, gloria a Dios. Nelcy, viene para acá. Bendito Dios, Ronnie. Si tú te pudieras escapar, aleluya. Son días de fiesta. Arranca para acá, para Medellín. Bendito sea el nombre de Dios. Va a ser en Barbosa. Bendito sea el nombre de Dios. Ya tenemos ahí. Todo cocinado para la gloria de Dios. Arranca y no se deje perder esa impartición del Eterno. Aleluya. Ámese a usted mismo o a usted misma, bendito Dios. Aleluya. Y sacúdase en el Señor. Porque vienen cosas grandes para nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo, bendito Dios, en el Salmo 30. Dice, bendito sea el nombre de Dios, desde el versículo 8. Desde el versículo 8 vamos a estar leyendo. Pueden buscarlo conmigo, Salmo 30. Desde el versículo 8 vamos a estar hablando. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dice así. A ti, en el nombre de Yeshua. A ti, oh Yahweh, clamaré. Y a ti, Hashem, suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda al sepulcro, a la sepultura. Te alabará el polvo. Anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Yahweh. Sé tú, mi ayudador. Sé tú, mi ayudador. Un minuto, el pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de yo entrar en la prédica. Aleluya. Vamos a ver si conectamos dos o tres. Yerica, Dios mío. Dios mío, miren el pastor. Dios mío, miren, el pastor Michel López estará con nosotros sanando el alma. Aleluya. A mi gente de YouTube, a ver, para que lo vean. ¿Eh? Dios mío, Dios mío. De Facebook, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Así mismo. Prendió, si no, no. Estamos hablando. Amén, Asire. A esta gente. Gloria a Dios. Que se van a perder de algo grandioso. Lo que no vayan. Porque ya tenemos un grupo ahí. Bendito Dios. Los hijos espirituales de la casa. Vienen gente de Montería. Vienen gente de Turbo. Vienen gente. Dios mío. Padre amado. Hay una sorpresa también de Barranquilla. Dios mío. De Estados Unidos. De allá de República. El remanente mío de República. Bendito Dios. Y viene otro grupo de República que no estaba. Para todo esto. Esto va a perder candela. Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. Estaba diciendo que la vasija se ha ensanchado. Porque cuando, bendito Dios, dice la palabra. Aleluya. Los antiguos también. Que nosotros somos una vasija. Y mientras más tú das. Más recibe. Y la vasija se ha estado enchanzando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya tú supiste cómo va a ser este nivel de sanar del alma. Lo que viene ahora es una explosión. Lo que viene ahora es demasiado poderoso. Amén. Así es. Así es. No, una bendición estar con ustedes por segunda vez en este gran evento Sanando el alma. Este evento está marcando vidas. Son eventos que en su primera etapa, pues muchos testimonios salieron a relucir. Personas me escribieron. Mucha gente me escribió. Tanto. Mi vida cambió después de ese evento. La impartición que se dio allí. Todo lo que estuvimos ministrando. El equipo completo. La pastora Oceanía. Usted. La pastora Telfol. Pues el Señor hizo grandes cosas. Los músicos, los adoradores. Fue algo extraordinario. Y creemos que para este tiempo, para esta convocación divina que tenemos, la gloria será mayor. Creemos fielmente que para este tiempo hay mucha gente que necesita sanidad del alma. La gente está cansada de lo mismo. Ya la religión no tiene respuesta. Mucha gente antes iba a la iglesia y buscaban respuesta. Pero la iglesia ahora, mucha gente no tiene respuesta para ello. Entonces la espiritualidad en eventos como estos son los espacios que la eternidad utiliza para poder impartir. Y la hallar, el meollo del asunto. Y trabajarle algunas áreas. Yo decía, le decía a alguien que le daba una mentoría. Que a nosotros nos pasa, los pastores, muchas veces, tengo una pequeña gripe. Pero eso se resuelve. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué sucede? A veces llegan personas enfermas a nosotros. Y nosotros debemos ser como médicos generales. Un médico general, cuando tú vas donde él, el médico pues te manda hacer análisis, te manda hacer evaluaciones. Y luego que tú traes esos análisis, pues entonces te recomienda a un especialista. El problema de esta generación es que necesitan manos de especialista en área de su alma. Claro. Están trabajando de manera genérica. Y yo le puedo decir, yo no puedo darle alimento genérico a gente que tiene necesidades específicas. Hay gente que tiene necesidad del alma específicamente. Gente que viene con trauma. Gente que viene con problemas. Gente que viene con desprecio. Gente que viene con bloqueo. Gente que viene con ataduras en cárceles del alma. Que necesitan especialistas que le trabajen en esa área para desbloquearlo. Es como yo le he dicho. O sea, cuando llega alguien allá, que yo lo que veo que tiene problemas aquí en la comunidad de nosotros, que lo que tiene problemas de finanzas, pues yo lo conecto con personas que manejan la finanza allá. Y le digo, mira, esta gente te puede desbloquear. Gente que lo que necesitan es desarrollar la intuición profética. Pues lo conecto con los navín de la iglesia, con los profetas de la iglesia. Y le digo, esta gente tiene lo que tú necesitas. Así que esto nosotros lo vamos a estar trabajando en sanidad del alma. Yo creo que en esta etapa, en esta etapa en la cual nosotros estaremos, pues vamos a entrar a trabajar a lo que se llama, pues, maldiciones generacionales. Mucha gente está cargando, está cargando con maldiciones en su árbol geneológico. Y tú dices, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo me porto bien, si yo hago las cosas correctas. Estoy como a punto de alcanzarlo. Y cuando lo voy como a alcanzar, se me derrumba todo. El asunto es que hay que trabajar un área en tu vida, que muchas veces son prisiones de oscuridades generacionales. La escritura dice, en el libro de Proverbio 22, el verso 4, creo, dice que la maldición no viene sin causa. O sea, hay que buscar la causa. La causa, la causa. Ir al mundo de las causas y trabajar esa parte. ¿Por qué? Porque en una ocasión alguien me decía, mira, en mi casa siempre hay tela de araña. Y todos los días yo limpio la casa y quito la tela de araña. Yo le dije, mata la araña. Porque matando la araña, termina entonces la tela de araña. Entonces hay gente que están trabajando constantemente con lo que es la tela de araña, necesitando trabajar la causa de la suerte. Eso es, por fuera, por palabrita, una hora. No, esto hay que trabajarlo intenso para llevar lo bendito Dios al propósito y al nivel por el cual vino aquí a la tierra. Si no vamos a estar como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas. Es lo mismo, es lo mismo. No, cada uno vivimos con un propósito y un diseño de tal nivel eterno aquí a la tierra. Así es. Es como siempre he dicho, yo he visto gente que tienen un potencial tremendo, tienen palabra divina, cargan el navarro, pero como que no lo manifiestan. Le sucede algo. Esta gente necesita ser desbloqueada. Mucha gente bloqueada. Mucha gente que está en la tierra del olvido. Y podemos citar muchos, muchos historiadores en la Biblia, personas que pasaron por un momento de estado de olvido. Y el salmista en el libro de los salmos especifica cómo en un momento su alma cayó en un estado de olvido. Entonces vamos a estar trabajando maldiciones generacionales, vamos a estar trabajando cárceles del alma, vamos a estar trabajando las clipos del alma, vamos a estar trabajando el potencial del alma, vamos a estar trabajando, pues, la liberación del alma, vamos a estar trabajando el propósito por el cual a ti te enviaron en esta tierra, el desatando el potencial de tu propósito. Por lo menos a mí tienen que darme cuatro horas para yo desarrollar todo lo que va a hacer. No, 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 lo vamos a chupar como un vampiro. Vamos, vamos, vamos a trabajar, vamos a absorberlo, pastora, lo más que podemos, pastor. Lo vamos a absorber lo más que podemos. Aleluya, vamos a trabajar también áreas del árbol de la vida, vamos a estar meditando, vamos, aleluya, a guerrear también a la madrugada. Vamos, todavía no es fuerte, yo le estoy diciendo, bendito sea el nombre del Señor. Porque mientras más, aleluya, nos recitamos en esta carrera, nuestra fe se va aumentando, nuestra hermuna se va aumentando. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos con un plato más fuerte en este tiempo. Tiene un plato fuerte en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le decía ahorita, aleluya, que no hemos estado perdiendo el tiempo, no hemos estado preparando. Gloria a Dios para recibir. Cati, por la cara. Aleluya, para recibir. Oye lo que dijo el pastor, dije que no va a llevar café. Samuel viene al mar con una paleta, con greca, con colador. Si Cati no lleva café, está en pecado desde ya. Vamos a beber café dominicano, colombiano. Vamos a aleluya de todo. No, mira, yo le dije a él, como él dijo, que testimonio con Oceanía Matos, que él compartió muy bien con Liliana. Le dije, no tiene café. Perdóname. Ay, Dios mío. Perdóname, Cati, perdóname. Realmente, Cati fue el instrumento divino para rescatarme de un estado de desesperación que yo tenía por tomarme mi café. Así que yo bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Oraré por ti. Haré una grematría de tu nombre. Haré una grematría. Te voy a bendecir. Tírenle una foto. Tírenle una foto, porque esa mujer no se va igual. Dios mío. Aleluya, no. Ahora tírenle foto, porque la Cati que va ahora para República Dominicana, ya tú supiste. Esa mujer va a ir empoderada, empoderada. Ay, santo. Más. Más todavía, manita. Tú viniste a hacer punto de lanza para República Dominicana y a mucha gente que te necesita. Amén. Pero voy reportada, pastor. Voy con mi portador, con mi café de aquí. Lleva el santo domingo que usted llevó. Ya lo compré. Acá no me vengan sin café, sin guandules. No me vengan sin esto. Que tengo mucho que, bendito Dios, aquí hay que comer y darle a los colombianos. Aleluya, a ver si podemos hacer un moro dominicano de guandules, ¿eh? Para que ellos lo aprueben. Los que estén ensanando el alma para que aprueben el moro. O sea, que me va a poner a cocinar otra vez. No, yo voy a meter mano ahí, en el moro. Yo voy a ayudar en el moro. Ahí está. Me toca cocinar. Tenemos. Katy, tienes que llevarme para el Peñol, para allá, para la piedra esa. Yo llego el 7. El 7. Yo también viajo el 7. Nos vamos ahí juntos. Es el mismo vuelo. Digo, ¿es el vuelo mío? Sí. ¿El 7? A las 7 de la noche. Sí. Sí, el día 7, no el 9. Porque el 9 va a Oceanía. No, el 7. El 7. El lunes. Ah, bueno. Pues el lunes nos vamos juntos. Ya tú sabes. Ya usted sabes. Señores, viene gloria por dentro y por fuera para Sanando el alma. Débora, bendito Dios, dice ahí que tu Instagram tiene que actualizarlo. No te quiere conectar o si no, vete por Facebook para conectarte por Facebook. La pastora Débora, es una mujer de candela. Bendito sea el nombre del Señor también. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor que va a estar con nosotros también. Pastora. Tiene que tener un manichewee allá para poder fluir. Si no hay un manichewee, no fluyo. Yo le voy a... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Due Fratelli. Voy a comprar un Due Fratelli, pastor. Dios mío. Due Fratelli. Dios mío. El viernes vamos a hacer un chabá. El nombre del Señor. Por el día de una vez, vamos a hacer un chabá místico. Vamos a hacer un chabá místico el viernes. Sí, sí. Dios mío. Te voy a hacer una locura. A ver si compro una cajita para llévarme para allá. Sí. Aquí tenemos una tienda de los judíos y aleluya y nos la venden. Pero una melaza, usted va a ver. Dios mío. Dios mío. Señores, no se pierdan sanando el alma que tú vienes glorioso. Te lo pierden ahí. Pastor, Débora, bendito Dios, conéctate, dime. Para que bendito Dios salude al pastor, que ya el pastor también. Pero que me dice que el Instagram tiene que actualizarse cada vez que le doy a conectarse. Entonces, por Facebook. Conéctate por Facebook, Débora. Ok. Ya viene por Facebook. Entonces, pastora, ahí la dejo con la pastora. Nos vemos el lunes. Espérese, espérese. Espérese para que la salude. Y entonces le entramos con ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo hago por aquí? Yo quería bendito sea el nombre de Dios. Ya la pastora Débora la conocen en Montería, en Turbo. Aquí en Medellín, bendito Dios, estuvo con nosotros, con los hijos, los hijos espirituales de la casa. Esta mujer se prende. Tú eres una mujer chiquita, varón, pero chiquita, pero tú. Sí, peligrosa, peligrosa. ¡Peligrosa! Esta mujer es peligrosa, pastor. No, yo voy a estar bendecido, rodeado. Yo soy bendito entre todas esas mujeres. Amén, amén, así es, así es. Ay, cómo es por aquí, Dios mío, no sé cómo es por aquí. Pero Mary, no me salve. Así es, búscalo, búscalo, búscalo. Porque ya está acá, míralo. Vamos a la Cornetro. Sí, Alejandro, que está ahí. Alguien te dice buscar. Pastora Romeo. Acá, ok. Vamos a ver, a ver. No se pudo agregar la invitación. Esta persona no pudo unirse debido a problemas internicos. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Déjame ver, acá. Ella tiene que actualizar el teléfono, actualizar las aplicaciones. ¡Ale, iPhone, Dios mío! Espíritu de iPhone se desata. Dios mío, no quiere, mira. No quiere tampoco, dice problema técnico. Aleluya. Tú no estás en la casa, Débora, o estás en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues, le invito a todo el que ha propuesto en su corazón estar en este gran evento sanando el alma, que se dé cita a esta gran oportunidad divina. Creemos fielmente que habrá sanidad del alma, habrá sanidad física, sanidad de las emociones. Creemos fielmente que la gloria que estuvo en el primer evento, pues, será mayor en este evento. Amén. Miles de testimonios saldrán, miles de testimonios saldrán, y creo que tendremos que llevar este evento a todos los lugares de Colombia. Este evento será una punta de lanza para ir a aquellos lugares, llevar luz, ser luz, activar la gente. Es a yompear la gente que vamos, porque hay gente con propósito, gente con llamado, que lo que necesite es que alguien le bendose y le diga a darle para arriba. Así que estamos orando por eso. Un alto nivel de potencia que tienen fuerte. Estamos meditando, estamos orando, y creemos que lo que va a suceder en estos tres días de este gran evento, esta gran conferencia, será extremadamente extraordinario. Así que le bendigo en gran manera, pastora. Me voy a retirar. Amén, mi pastor, muchas gracias. Que el eterno me lo bendiga. Nos vemos el lunes. El lunes estamos allá. Katy, llévame el café para poderte llevar una gorra, o si no, no hay nada para ti. Dios mío, qué locura. Un abrazo. Nos vemos el lunes. Amén, mi pastor. Chalón. Ay, santo, Dios mío. Aquí, Katy, tú tienes gorra. Aquí tú tienes manto. Aquí tienes la menuna. ¿Y qué es lo que tú quieres? Tienes la copa de chaval, ¿eh? Necesito una flor, una flor. ¿Cuál es el de Cristian? ¿Cuál es el de Cristian, Débora? Pero es que no dice Cristian. Búscame por Instagram o por Facebook. Es lo que Cristian viene o llega. Ya. ¿Por qué no da una pequeña oracioncita ahí a esas que están pidiendo oraciones? Vamos a hacer una oracioncita así como abierta. ¿Cuál es el de Cristian llega? Para que vean lo que se van a perder. Para que vean la bendición. Ok, por aquí mi pastor. Ya la vi, ya la vi. Pero ¿cuál es la que está pidiendo la oración? Como cuatro. Va a unificar, va a unificar. Para que vean de lo que se van a perder. Porque usted lo queda. Aquí en el interior. Usted lo queda pincelada. De lo que usted hace. Amén, amén. ¿Cómo no enseña a orar? ¿Cómo no enseña a cristiar? Amada. Dios mío. Dios te bendito. Oye, esto es fuerte. Yo no entiendo qué. ¡Qué es, qué hay, Débora! Pero bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La gloria que está muy pesada. Está muy cargada de gloria. Dios mío, Padre amado. Ay, santo. Gloria a Jesús. Oye, estamos expectantes. Hay una expectativa terrible. Amén, amén. La gente me tira. Me dice, oye, ¿y dónde es eso? Digo, coge tu avión y vámonos por Medellín. Dios mío. Que viene gloria, viene gloria. Así es. Así es. La gloria de Dios se va a materializar en aquel lugar. Así es. Creemos lo que Dios va a hacer. Señores. Miren a Débora. La gente de Montería que está loco contigo. Los de tuyo. Ay, 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 ay. Ay, santo. Santo, bendito sea el nombre de Dios. Este tema de la sanidad del alma es un tema. Escuché al pastor que estaba hablando y me impactó mucho porque esa es la secuencia por la que vamos. Es un tema que está muy necesitado en este tiempo. Ya que estamos atravesando el mundo entero. No solamente las personas que están espiritualizando, buscando la manera de agradar al creador. El mundo entero está atravesando por situaciones que están causando que el alma se enferme. Que hay enfermedad del alma y cuando el alma está enferma hay un síntoma y es que tú no puedes avanzar hacia lo futuro porque el pasado y lo que tú viviste que te traumatizó, lo que te causó esa enfermedad, lo que te causó esa herida. Impide que tú puedas avanzar a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Es imposible una gente con una enfermedad que pueda avanzar. Así mismo. Para nosotros poder llegar y alcanzar las metas, tenemos que sanar. Amén. En ese proceso de sanidad hay síntomas que se van a manifestar. Claro. Van a ir gente que van a decir, yo estoy enfermo. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi alma te enferma cuando hay un bloqueo? Ay, 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 ay. Cuando tu mente está bloqueada es porque hay una enfermedad. Amén. Y necesita sanidad. Todo lo que nos puede hacer es una persona inteligente, una persona educada, una persona potencial, una persona como dicen ayer en mi país, joseadora o joseador, una persona, algo hay, bendito Dios. Sí. Aleluya. Vamos a arrancar eso de raíz, lo que te estás bloqueando en el nombre poderoso de Yeshua. Es así. Decesión de la vida, síntoma de depresivo, sensación de ansiedad, sensación de frustración que no puedo avanzar, que siento estancado. No sé qué voy a hacer con mi vida. Oye, este es tu momento. Te invitamos a ganar el alma que tú vas a salir nuevo. Dios mío, así es. Tú vas a salir nuevo. Yo siento, yo siento que todo el que se está conectando debería llevar un invitado porque esto no se ve todo lo mismo. Dios mío, Dios mío, así es. Van a recibir una impartición que eso es comida para águilas, eso no es para todo el mundo. Ay, 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 ay. Sí, porque hay unos sazones raros ahora que tú dices que es lo que me están dando. Oye, te vas a comer una comida fina y clásica. Coche, una comida coche, una comida coche. Yo siento que va a pasar algo que va a transformar las vidas. Ya, yo te estoy diciendo, es que estoy sintiendo el peso de gloria, es que estoy sintiendo lo que va a pasar. Dios mío, es que uno, bendito Dios, como tiene, aleluya, la conexión con el Espíritu Santo. Él muestra, bendito Dios, el futuro, el escenario, aleluya, de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar en aquel lugar va a ser algo poderoso. Yo lo siento así. No se va a poder escribir, no se va a poder, bendito Dios, tu mente, tu corazón, tu alma, bendito Dios. Va a tener tanta energía y tanta luz que tú dices, Dios mío, ¿por qué no te hagas tu ladito para el cejo? Porque esto va a ser una cosa gloriosa. Así que yo le estoy diciendo a dos o tres, vuélvete loco, vuélvete loca y arranca para Medellín, Colombia. Hay algo poderoso, así es, pastora. Yo 100% estoy al 100 con esta visión, con este tema, porque ya testificaremos y hablaremos de cómo hemos sido sanados. Sí, porque para tú poder hablar de algo tienes que vivirlo. Hemos sido sanados en muchas áreas que pensábamos que no íbamos a poder avanzar y hemos visto el crecimiento, la gloria del Señor y la sanidad. Yo creo que va a ser un tiempo especial. No deberían de quedarse, no deberían, nadie debería de quedarse. Deberían de hacer su diligencia, como dicen los tigres. Hay que hacer su diligencia. Deberían de ir haciendo su diligencia, porque yo voy a recibir, yo voy a impartir, pero también voy a recibir, porque sé, estoy segura, así me lo ha mostrado el eterno, que viene algo poderoso. Estoy abierta a la administración, porque viene algo poderoso. Estamos, así mismo, así mismo. Viene algo del eterno poderoso. Aquí yo me veo un rebanente que se van conmigo. Yo no sé lo que va a pasar, te estoy hablando, porque yo no sé, pero es algo grande. Aleluya. Estamos en la mano del Espíritu Santo, de Ruajado. Estamos en la mano de Él para que Él haga con nosotros como Él quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Lo invitamos a todos, a todos, a todos. La gente de Montería, la gente de Turbo. Oye, si tú estás en Bogotá, dale para allá. Tú estás en Barranquilla, dale para allá. Te estoy hablando, que no hay que asaltar. Tú no vas a decir que asaltar y que se mueca. Tú vas a recibir algo, algo diferente. Que tú no estás acostumbrado. Que se conectan, que vengan todos. Tú no estás acostumbrado a comer. Tenemos que alquilar las dos picas de al lado, la alquilar. La gloria de Dios. Se va al mar. Va a pasar algo bonito, lo creemos así. Estamos invitando a todos los que puedan ir. Si tú tienes un amigo, llévalo, invítalo. No te quedes solo. Por ejemplo, si tú sabes que alguien está atravesando por situaciones que lo han detenido, que lo han frustrado, llévalo. Así es. Hay que dar por gracia lo que por gracia uno está recibiendo. Es que ahí es que demostramos cuando verdaderamente queremos ayudar a los demás. Esa es la verdadera vasija. Es un tiempo que no es para quedarse uno con él solo. Hay que compartirlo. Ya. Que Dios te bendiga por esa visión. Que Dios bendiga a los participantes. Sé que va a ser algo muy hermoso. A todos los que van a ir, que el Señor lo esté cubriendo y lo esté guardando para ese día. Porque no vamos a gozar. No vamos a gozar. Yo lo creo. ¡Hombre, gracias! ¡Hombre, gracias! Oh, Gloria, Dios. Antes de tú irte ahí, Débora, vamos a orar por una persona que... Aleluya. No solamente ella, Betty, alguna persona que está bendito de... Yo le decía, muchas enfermedades de esta son porque tanto tu alma está cargada. Tu alma quiere salir a cumplir el propósito. Así es. Y tu cuerpo, la situación que tú estás viviendo, te tiene encarcelada. Y entonces todas esas prisiones, todas esas cárceles, ¿eh? Todos esos niveles de oscuridad tienen a las personas enfermas, con espíritu de tristeza, de amargura, de depresión. Aquí yo estoy segura que muchos y muchas han dicho, me quiero morir. Yo me trago al mundo. Lo han declarado con su boca. Yo declaro que se rompe esta declaración en el nombre poderoso de Yeshua. Oh, Gloria a Dios. Y todo espíritu de enfermedad ahora, bendito Dios, mandamos la palabra, aleluya. Declaramos, aleluya, que los ángeles, bendito Dios, a través de Yeshua amasía, la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, allí en el Golgota, venga trayendo sánida. Venga trayendo liberación a tu alma, a tu vida, bendito Dios. Que hay un despertar, bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, Dios mío, penetra cada vida, cada corazón, a cada hogar en esta hora. Padre celestial, Dios mío, y tú hagas un milagro, Señor, como tú lo sabes hacer. Tú sabes, cada persona que necesita una activación del cielo, Padre. Dios mío, tú eres el Dios de amor, el Dios de misericordia. Rompe las cadenas, rompe los ataques del enemigo en esta hora, Señor. Es un milagro, aleluya. Intercede ahí, Débora, bendito sea el nombre del Señor. Ahí veo una joven, pastora, mi pastora, que puso, yo sufro de ansiedad y de depresión. Dios mío. Yo creo, esa joven que escribió, yo creo que no debería de quedarse para esa actividad. Guau, guau, Dios mío. Yo creo que la depresión y la ansiedad son detonantes a que el alma se enferme. Sí, sí. Y no puede ser que una persona que nació para hacer luz se mantenga en oscuridad. Bendito sea Dios. Si tú sabes cuáles son las estrategias, tienes que irte para esta actividad para que tú recibas luz a tu entendimiento, a tu alma también, porque tiene que salir. Es un ciclo repetitivo. Si tú no rompes con la depresión, todos los años va a caer lo mismo y te va a pasar lo mismo. Y va a venir, pero el otro año viví esto. Y porque no ha roto con esos ciclos repetitivos de maldiciones generacionales que venimos arrastrando, frustraciones desde el vientre de nuestra madre. Eso hay que cancelar todo eso. No, hombre. Después de yo me meto contigo, yo tengo otra mentalidad. El que me viene a mi colegatividad, digo, espérate, espérate, me va a dañar el día. Espérate un momento. Nos vemos el martes. Hablamos cuando tú tengas una mentalidad de positividad, pero yo no estoy en eso. Así es. Yo no voy a estar que hay hombre que quejas, no estoy en quejas. Yo nací para hacer luz, yo nací para yo brillar, yo no nací para yo estar apagada. Ni para dejarme apagar de nadie. No, yo lloraba mucho. Así es. No lloraba mucho y descubrí que yo no nací para llorar. Amén. No nací para llorar. Yo nací para ser bendecida, para reír. Yo tenía ese espíritu, Débora. Yo me iba al farro a Colón y me quería quitar la vida. Yo con Johnny embarazada de siete meses. Porque el papá ha vuelto loco, me abandonó y una cosa loca. Y yo lo que quería es quitarme la vida porque no tenía liberación. Y cuando me fui a tirar al vehículo porque quería quitarme la vida, la persona del vehículo, ¡Mujer, tú estás loca! Y me goció y ahí reaccioné. Digo yo, pero ven acá, ¿qué es lo que me está pasando? Sí. Porque no tenía a Dios. Sí. Lo tenía en la boca cuando eso estaba en la religión universal. Ay, ay, ay. Pero no lo tenía en mi corazón. Lo tenía. Y cuando tuve un encuentro con Dios, aprendí a depender de Él, no de hombres. Y me entregué por completo, aleluya, a buscar liberación a mi vida. Porque aún adentro, Débora, eso es lo que yo quiero que entiendan. Sí. Estando adentro, hay mucha gente que están enferma. Sí. O presión, amalgado. Yo adentro caí en demoníada. Yo adentro caía con depresión, con tristeza, con amalgura. Adentro. Wow. Hasta que entendí, aleluya, yo dije, yo no nací para esto. Yo quiero un cambio en mi vida. Y empecé, bendito Dios, aleluya, a buscar en el Ministerio de Liberación de Rua Araújo, la gloria sea de Dios. El parte de los hijos, claro. El parte de los hijos. Me empoderé, me empoderé. El parte de los hijos. Yo dije, aleluya, yo vine a hacer luz. Así es. Hasta donde Dios, aleluya, la gloria del Eterno, no ha mantenido. El pan de los hijos, claro. Yo me acuerdo de la pastora Rua, yo oíba sobre el niño de liberación. Claro. Sí. Claro. La liberación es el pan de los hijos. De ahí aprendí yo muchísimo también. Y así hay mucha gente. Yo no he ayudado a atacar a mucha gente. Sí, eso mira. Y así hay mucha gente. Pastores, eso es verdad. Hay mucha gente dentro que están atadas. Y yo hace unos días predicaba sobre la liberación. Y yo decía, ¿y cómo va a ser que una gente... La opresión es una enfermedad, la opresión. Y hay gente oprimida. Pero no porque... No di que porque... Por otros. Oprimido por otros. Sí. Por dogmas de hombre. Sí, sí. Porque la religión eso es lo que hace, que te oprime. Sí. Encarcela. La religión, ellos no hacen, pero tampoco te dejan hacia ti. Ay, ay, ay. Se fue la alabanza. Qué martillazo, Dios mío. Se fue la alabanza. Entonces, queremos que esa gente que están siendo oprimidos por otros, que Dios los llamó a ser libres. Amén. Arranquen para esa actividad sanando el alma. Que salgan de ese desierto. Es tiempo de salir del desierto. Dios te prometió una tierra. Ahora, como dijo Calé, ese monte mío me lo dio Yahweh. Amén. Es tiempo de que tú te apoderes de lo que Dios, aleluya, por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Así es. Te pregunto en esta noche, ¿tú sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué Dios te trajo acá a la tierra? ¿Tú sabes para dónde va? Aleluya. Wow. Venga sanando el alma, que te vamos a dar esos códigos. Tu alma, bendito Dios, va a ser liberada de donde te encarcelaron. Y tú vas a entender verdaderamente a qué yo vine aquí a la tierra. Wow. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. A qué yo vine. Oh, gloria a Dios. Tremendo. Porque tu alma va a recibir una activación del cielo. Oh, gloria a Dios. Y se va a conectar con el eterno. Amén. Tremendo. Tremendo. Dios mío. Oramos por esas personas que están depresivas, que están angustiadas. Oramos por esas personas que han pedido clamor en esta noche. Intercedemos por ello. Lucha, lucha, lucha. Oramos para que Dios traiga alineamiento a su vida, a sus corazones. Que puedan avanzar hacia su destino, hacia su propósito, en el nombre de Yeshua. Aleluya. Que puedan ser libres. Señor, oramos para que haya liberación. Este es el norte, la liberación. Queremos traer, Padre, entendimiento a los corazones, a la vida. Que la gente entienda, Señor. Eso es lo que queremos. Que entiendan, que entiendan, Señor, el propósito. Que entiendan el destino profético. Que entiendan, Señor, hacia dónde es que tú nos estás encaminando en este tiempo. Revelateles. Revelateles. Aquellos que todavía no le han sido revelado. Revelateles la verdad, Señor. Aquellos que todavía no han salido. Dios mío. Revelateles. Manifiestate a ellos. Amado, eterno. Dios. Aleluya. Ahora se rompe la cadena. Las ligaduras. Toca los corazones. Toca. Se abren las cárceles. 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 Hablamos a los traumas. En el nombre poderoso de Yeshua. Se abren las cárceles. Hablamos a los dolores, a la ansiedad, a la depresión, a los pánicos. Se van, se van. Gente que tiene que tomar pastillas para poder dormir. Hablamos a eso, Dios. Ay, 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 ay. Hablamos a aquellas personas que todavía no han podido experimentar reírse de verdad. Que han tenido que vivir toda su vida fingiendo, Señor. Dios mío. Una alegría que todavía no sienten en el nombre de Yeshua. Encamínalos. Encamínalos hacia su propósito. Te lo pedimos. Bendito Dios. Encamínalos. Encamínalos. Nosotros oramos fuerte hoy. Nosotros oramos fuerte porque nosotros creemos lo que tú vas a hacer en aquel lugar. Gracias, Padre. Creemos lo que vas a hacer, amado. En tu nombre, Padre, amado. Aleluya. Todo el que está asignado para ir a ese lugar, guárdalo desde ya mismo. Guárdalo. Sí, Padre Celestial, Señor. Guárdalo, Señor. Ángeles de alto rango activados, Padre Celestial. Dios mío, preparados, Padre amado, para cada vida que necesita un milagro en su vida. Necesita un milagro en su corazón, en su alma, en su familia. Este es el tiempo, bendito Dios, de que la gloria del eterno se revele. Aleluya. A los que le buscan en espíritu y en verdad. A los que se levantan, bendito Dios, como Josué. Aleluya. Que el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Hoy se levantan esos hombres y esas mujeres, bendito Dios, que se van a esforzar y ser valientes. Aleluya. Para ir detrás de su milagro. Para ir, bendito Dios, aleluya. Traer un cambio a su vida, a su corazón, a su familia. Este es el tiempo de que se levantan esos guerreros, esas guerreras. Y hoy, aleluya. Que Jesús amasé, se apodera de tu vida, de tu corazón, de tu hogar. Y trae liberación. Empieza a liberar, aleluya, la finanza. Empieza a liberar tu salida y tu entrada. Empieza a liberar papeles, pasaportes. En el nombre de Jesús. Empieza a liberar, bendito Dios. De todo lo que te está aprisionando para que tú no recibas liberación. Hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen los enrojos. Hoy se abren las cárceles. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Porque tu gloria, Señor, se va a materializar en nuestras vidas. Se va a plasmar, Señor, aleluya. En nuestros corazones y en nuestra alma, en el nombre poderoso de Yeshua. Así lo creemos. Te damos gloria y honra, Padre Celestial. Así lo creemos. Gracias, Señor. Dios mío. Yo no voy a predicar. Ya nos pasamos. Yo leí la palabra. Ay, esto sí es grande. Y eso. Mira, con una hora, una hora y diez minutos que tenemos. Pastor Michel, un ratito, un ratito. ¿Qué será tres días al agua? Dios mío. Y eso, que o sea, ya no se pudo conectar. Cati, cuando se prende también, que ya está tranquilita ahí. Sí, la estoy mirando tranquilita. Tranquilita. Eso calladito. Eso calladito hay que tenerle miedo cuando se sacuren. Humilde. Humilde. Ay, 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 ay. Es cierto. Yo sé que vienen en que sean dos o tres guerreras contigo, Débora. Una bendita. Dile a Gualeca que se ponga, no zapatos, que se ponga patines. Aleluya. Que ella necesita, bendito sea el nombre del Señor. Que los principados de aquí, la Colombia, la conozcan. Ella va. Bendito sea el nombre de Dios. Ella va. Y ella que se sacude y se vuelva loca. Que yo sé lo que Dios va a hacer. Es que yo sé lo que Dios va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Ella va a conmigo. Y es que me vuelva loca. Que Dios, aleluya. Dios mío. No voy a hablar más porque ella no está. Ay. Se prenda. Yo me la llevo. Me la llevo a ella y me llevo a Lisbeth Cruz, a la pastora de Dios. Ay, 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 ay. Dios mío. Sí, me la llevo. Yo le dije, yo no sé lo que usted va a hacer. Hablen con su familia. Que después que nos montemos en ese avión y caigamos en manos de esa pastora. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Hablen con tu familia. Que ya yo hablé con la mía. Ya yo hablé con la mía. Lo puse claro. Ya yo lo puse claro. Ay. Yo le dije, yo no sé. Lo reciban ahí. Ay. Katy. Prepárate. Que es lo que viene demasiado poderoso. Señora. Mira, Katy. Dios mío. Que la gloria del eterno. Bendita toda la gente. Que está conectada. Hasta la Débora. Gente de Estados Unidos. República Dominicana. Colombia en general. Aleluya. Gente de Grecia. De Puerto Rico. Que están ahí. De Panamá. Aleluya. De Venezuela. Alabado Dios. De Argentina. Bendito sea el nombre del Señor. Mandamos la palabra. México. Bendito Dios. La gente de Altí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Declaramos liberación en tu hogar. En tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. A la distancia. Para Dios no hay distancia. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Eterno bendiga tu vida. Bendigo a tu hogar. Bendigo a tu familia. Aleluya. Que haga resplandecer su rostro en ti. Y te dé salón. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Recibe sanidad. Recibe bendito de un milagro impactante en tu vida. Aleluya. Primeramente en la finanza. Porque yo sé que Dios va a suplir y va a abrir puertas. Para que tú vengas. Bendito Dios. Aleluya. A este encuentro que vamos a tener. 12, 13 y 14 de noviembre. Sanando el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Padre. Una cobertura sobre cada uno de nosotros. Principalmente a lo que vamos a dirigir. Una sombrilla especial del Eterno. Sobre cada uno de nosotros. Atamos los principados. Los gobernadores. Ahora. Y lo atamos. Y lo inoperante. Bendito Dios. En el nombre poderoso de Yeshua. La única autoridad. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Que tiene el poder. Bendito sea el nombre del Señor. En el cielo y en la tierra. Que el Padre. Yujei Bajei. De la Dios. Se llama Yeshua Jamasía. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Y Él dijo en su palabra. Que todo lo que pidieran en su nombre. Lo vamos a recibir. Y hoy recibimos. Aleluya. Los extranjeros de República Dominicana. Estados Unidos. Bendito Dios. De otras ciudades. De Colombia. Que van a venir. En Medellín. Ya. Hoy. Aleluya. 7. 9. Hoy. Ya. Bendito Dios. Me traslado ese día. Me traslado. Los ángeles. Bendito Dios. Aleluya. Equipado. Ya. Bendito sea el nombre del Señor. Esos guardaespaldas espirituales. Que van a ti. Me traslado ahora. Bendito Dios. A ese día. A esta semana. A ese encuentro de los tres días. Aleluya. Porque tú, Señor. Va a hacer cosas grandes y maravillosas. Porque tú eres un Dios de milagro. Y va a hacer cosas extraordinarias. Padre. Te pido Dios mío. Un milagro en cada vida. Padre. Para que tú quites todo obstáculo. Toda interferencia. Toda lucha. Toda guerra. Cae por tierra. Y es reino operante. En el nombre de Yeshua. Padre. Declaramos victoria. A alto nivel. Lo que nunca. Aleluya. Yo declaro esto. Lo estoy diciendo. Lo que nunca ha visto tu mente. Lo que nunca ha visto tu corazón. Lo vas a sentir. Lo que nunca. Lo que nunca. Bendito Dios. Dios se va a plasmar. Dios se va a dejar sentir de una manera especial. El Dios de los milagros de ayer. Él está vivo. Y es el mismo de hoy. Y Él va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias Espíritu Santo. A ti te damos gloria. Honra y alabanza. Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios mío. Cati. Cati me iba a decir algo. Santo es el Señor. Bastora. Díganle a las personas. Que como es 12, 13 y 14. Que el lunes. Allí en Colombia. Es día de fiesta. Y por eso. Los tres días. Con todo incluido. Salen por 150 dólares. Ajá. 150 dólares. Y aportando. En lo que llegue con todo. Desayuno. Comida y cena. Estadía. Y todo eso. Sumamente glorioso. E importante. Que aparten su estadía ya. Ya que es una finca. Y ya la que no han podido. Que se alisten en esta semana. Para que vayan a recibir. Débora. Te voy a contar últimamente. Te le van a hacer t-shirt. Material de apoyo. Bendito Dios. La comida. Todo eso. Hay que prepararlo antes. Así que manden. La persona. Bendito Dios. Su dinero. Su avance. Bendito es el nombre del Señor. Ya tenemos la finca apartada. Bendito Dios. Para así completar con todo. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto hay en colombiano? Tú sabes que el dólar aquí. Ha subido a 5 mil. Si lo pongo en dólar. 150 dólares. Se va ya. Dios mío. Se va lejos. Bendito es el nombre del Señor. Pero entonces. Yo me he quedado en 630 mil pesos. Me he quedado ahí. No he subido más. Que vienen siendo ya. Como 110 o 120 dólares. Oye. Oye esto. Y me estoy haciendo la loca. Yo me estoy haciendo la loca. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Claro. Aprovechen. Porque si yo lo subo. Son un montón de dólares. ¿Ya tú supiste? Bendito es el nombre de Dios. ¿Cómo te? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya tengo un calculador aquí. Bendito es el nombre de Dios. Porque cuando lo hice. Lo hice en 630. Pero ese dólar ha estado subiendo. Una cosa de loco. Entonces mi gente. Bendito Dios. Dios me le bendiga. Dios bendiga a la pastora. El pastor Michel López. O sea. A mí ya no pudo conectarse. Bendito es el nombre de Dios. Está en una cena. Esa gente son de grandes ligas. ¿Tú supiste? Aleluya. Entonces. Aleluya. Nos vemos. Aleluya. Con Dios mediante la otra semana. Seguimos en ayuno. En oración. Buscando la gloria del eterno. Orando uno por los otros. Bendito es el nombre de Dios. Así que prepare su mochila. Su maleta. Y lo esperamos aquí en Sanando el alma. Amén. Alante. Débora. Dios te bendiga. Salón amados a todos. Allá le esperamos. Sanando el alma. Volumen 2. Amén. Yo te bendiga, Katy. Muchas bendiciones. Mi gente de YouTube. De Facebook. Muchas bendiciones. Lo quiero. Lo amo a todos. Bye bye. Hasta luego. Nos quedamos en el Salmo 30. Si puedo. Le doy esa palabra el viernes o el sábado de la noche. Si puedo. Si no seguimos en gloria. Bendiciones a todos. Chao. Hasta luego. Salón. Dios mío.